Hola buenas, hoy os voy a enseñar a cómo ver, cómo comprobar las biografías en TikTok. Si os ha aparecido algún TikTok que os dice que os han dejado un enlace o que os han dejado un nombre en su biografía, hoy os voy a enseñar a qué se refieren eso. Bien, es muy sencillo y funciona del mismo modo ya sea que tengáis un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Para ello lo que haremos será buscar un perfil, por ejemplo este de aquí, y nos iremos a su perfil. Una vez estemos en su perfil, la biografía es lo que aparece escrito entre los botones de seguir y mensaje y ya el contenido. Es decir, en este caso es el número 19, las letras estas chinas y luego los dos links. Uno un link a YouTube y otro un link a su suscripción. Esto es la biografía. De este modo, vosotros también podéis editar la biografía, que es decir, la descripción corta. En mi caso es este enlace. Así que nada, esto es todo. Si tenéis cualquier otro problema, no dudéis en dejarlo en los comentarios. Hasta luego, gracias.